La identidad no es una palabra hueca y vacía. La identidad es inherente a la personalidad con que nacemos, la esencia con que cada uno de nosotros nacemos, porque todos y cada uno somos diferentes. Somos iguales en que tenemos dos ojos, dos orejas, dos piernas, pero en nuestro intelecto, en nuestra modalidad, en nuestros recuerdos ancestrales, en nuestras herencias sanguíneas, se construye una personalidad determinada que ahí de ahí afloran las vocaciones que pueden determinar qué tipo de vida vamos a llevar. Cuando se roba la identidad, se está robando eso, porque cuando una persona se lo arrebata, como ha pasado con nuestros nietos robados durante la dictadura cívico-militar, y se lo saca del contexto familiar donde nace para crecer ahí de un papá y de una mamá, esto se destruye. Esto se quiere destruir. Y entonces dejan a una persona robada en un lugar que no es el propio, navegando en las dudas. Como dice mi nieto Guido, que adentro le hacía un ruido algo, ese ruido lo tuvieron todos los demás. Todos los chicos que hemos encontrado tenían ese ruido, y ese ruido que también se reflejaba en la mirada, donde no había coincidencias físicas tampoco. Entonces, esa integración que las abuelas devolvemos, restituyéndole esos derechos a ser él mismo, es un derecho humano, es responder a un derecho humano y a una necesidad de no ser otro, sino uno mismo. Gracias. 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 Gracias.